La supuesta ley de derechos del pueblo aprobada por el oficialismo en la Asamblea Nacional es inconstitucional por contravenir con la misma Carta Magna, el Código Penal y la Ley Electoral, explica el constitucionalista Gabriel Álvarez. Todo lo que sea requisitos, inhibiciones, prohibiciones, todo el régimen jurídico que tiene que ver con candidatos y cualesquiera otros aspectos del proceso electoral, solo lo puede regular la ley electoral. Cualquier otra ley que regule eso, aunque sea conforme a los contenidos constitucionales. Estoy hablando de una ruptura de la división de poderes que entre la mayoría y la minoría establece la Constitución. Por lo tanto, eso, repito, es muy importante, aunque parezca una formalidad meramente jurídica, no lo es. Toca aspectos de mucho contenido político-jurídico. La otra cuestión que creo que hay que tomar en cuenta también es que prácticamente en el ámbito ya procesal penal, afecta dos principios fundamentales. Uno es el principio de que se debe establecer un debido proceso para endilgarle a cualquier ciudadano los gravísimos calificativos, casi diría epítetos, pues, que esta ley, recién aprobada, endilga a los ciudadanos nicaragüenses. Y, por lo tanto, da la impresión de que es una aplicación ipso iure. Aquí no se establece ningún procedimiento, ninguna garantía procesal para que esto pudiese considerarse dentro de los principios y valores constitucionales. Y un aspecto muy ligado con este, pero que yo creo que también hay que tomarlo en cuenta, es precisamente que para que estas consideraciones políticas que se establece en esta ley tenga cierta operatividad dentro del marco constitucional, tiene que ser objeto de desarrollo en el ámbito penal. Aquí, definitivamente, tienen que ser los jueces los que declaren, después de un debido proceso, como ya señalé hace algunos segundos, los que declaren que algún ciudadano nicaragüense comete estos delitos. El jurista explica que, en caso de que la ley no tuviera los vicios mencionados anteriormente, los primeros candidatos a quienes se les aplicaría la normativa es a los diputados que votaron a favor. Realmente, al legislar de manera interesada políticamente, de manera sesgada, de manera inconstitucional, llevan al absurdo de que esta ley, al alterar el orden constitucional, los inhibiría. Creo que en una buena técnica jurídica y en un Estado democrático de derecho, esto no debería ser así. Y simplemente habría que considerar esta ley como inconstitucional, impugnarla y un poder judicial independiente declararla inconstitucional. Pero quiero subrayar, pues, para terminar este comentario, que de acuerdo a la visión que se plama en esta ley y en otras leyes, estos diputados, pues, están alterando el orden constitucional y quedarían fuera de toda posibilidad de participación en cualquier proceso electoral. La ley de derechos del pueblo es considerada por diversos sectores como una estrategia del gobierno para eliminar la competencia política y las candidaturas opositoras en elecciones de 2021. Marcos Medina, Noticias 12.